Nos vamos ahora a Dinamarca porque arqueólogos daneses descubrieron 50 esqueletos de la época vikinga. Esta excavación se dio en un gran lugar de enterramiento de la primera era vikinga en Dinamarca y que ha desenterrado 50 esqueletos inusualmente bien conservados que los arqueólogos esperan que ayuden a arrojar luz sobre las vidas de los pueblos nórdicos más conocidos por sus hazañas marineras en la Edad Media. Los esqueletos descubiertos cerca de la tercera ciudad más grande de Dinamarca, en Odense, se mantuvieron intactos gracias a los altos niveles de agua y las condiciones favorables del suelo que evitaron que se descompusieran. Bueno, esto según Michael Borré-Lundó, que es el líder de la excavación del Museo de Odense. En esta excavación, que comenzó hace seis meses, también se encontraron objetos raros como cuchillos, perlas de vidrio y broches que datan entre los años 850 y 970. Lundó dijo que los obsequios funerarios indican que la mayoría de las personas eran parte de una pequeña comunidad de agricultores, aunque una mujer de mayor estatus fue enterrada con un cuchillo adornado con plata y un trozo de vidrio, lo cual era raro en la era vikinga. Los arqueólogos tomaron muestras de suelo para buscar polen y determinar en qué estación fue enterrada la persona y qué textiles vestía. Una radiografía de un bloque de tierra del lugar reveló un broche ovalado, una pieza de joyería icónica de la era vikinga, asociada con las prendas de mujer, cubierta con madera y con restos humanos. En la parte posterior de otro broche con adornos específicos de la época, fragmentos textiles, tejidos mineralizados, proporcionaron evidencia del tipo de vestimenta usada en la era vikinga, es lo que dijeron los arqueólogos. La mayoría de los esqueletos han sido sacados de las tumbas y empaquetados en cajas de cartón en el museo para poder secarlos antes del examen y la limpieza final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!